... Todo arrancó hace 14 años para llegar a dar el sí ante la jueza del registro de las personas. El Cita y Juan Carlos tienen 83 años. Ella es no vidente porque padece glaucoma y él es disminuido visual. Hace 5 años que conviven y sus padecimientos no fueron un impedimento para continuar adelante y sellar su amor para toda la vida. Hace 14 años que estamos juntos y muy felices con toda la familia, con mis hijos, con las nueras, con los amigos que tenemos también de la escuela, que fuimos a la escuela donde a él lo conocí. Y bueno, de tanto, de tanto estar junto, yo me fui enamorando día a día porque es muy bueno, muy cariñoso, siempre está detrás mío porque yo soy la que no veo nada, nada. Y él ve, un poquito se defiende, él se defiende bastante, sí, sí, sí. Ambos tienen problemas en la visión. Exactamente, yo tengo glaucoma, ya me peré muchas veces en los ojos, ¿viste? Y hace 16 años que estoy ciega. Pero ya lo superé. ¿Y cómo empezaron este vínculo de amor? Comenzamos en la 504, en la escuela, alumnos adultos, ¿no? A empezar a caminar en la nueva etapa de nuestra vida. Yo soy una persona de baja visión, no soy totalmente, sí, sino una... El cita, sí. Ella, no, absolutamente nada, pero yo, gracias a Dios, tengo un poquito de visión y me defiendo. Y bueno, ahí comenzó nuestro... Vernos todos los viernes y compartir tareas que nos enseñaban en la escuela. Y bueno, llegó un momento que entre todos hicimos una amistad. Que no conoce el fin, corazón que late por vos, por eso yo... Por esas cosas de la vida vine a este edificio que estamos hoy y ella me preguntó... Es decir, ¿vos conocés a Juan Carlos, un podólogo que está en tal parte? ¿Vos quién sos? Yo soy la hija de Elena. No me di... Para mí fue una sorpresa hasta... Después de un tiempo, ¿eh? Yo soy de los 19 años que lo conocí a él. Así que mira lo que es. ¿Qué edad tienen ustedes? Bueno, eso es lo peor, ¿eh? Él tiene 83. Y a mí me faltan 14 días porque el día de Navidad cumplo los 83 también. Nosotros tenemos una convivencia de cuatro o cinco años, ¿no? Cinco años. Cinco años. Después Caracol, Cama Fuera, ¿viste? Claro. ¿Y lo habían pensado alguna vez el hecho de casarse? No, no. ¿Por qué decía que estaba contento? Yo también estaba contenta sola. No, perfecto. Pero ahora se ve que cinco años estuvimos más o menos, ¿eh? Cinco años en su departamento y yo en el mío. Y después dijimos, ¿para qué? ¿Pagamos de alquiler? ¿Para qué? ¿Por qué no vamos a estar juntos? Y entonces decidimos estar juntos. Y ya, bueno, pero que estamos en pareja 14 años. Claro. Así que nos conocemos muy bien. Y hoy pasamos un día muy hermoso. ¿Cómo fue este día junto a su familia? Maravillosa. ¿No es cierto, mi amor? Sí, querido, por Dios. Mirá, nos hicieron de todo. De todo. Muy lindo, muy lindo el civil. Mirá, son tan maravillosos todos. Sí, todos. Son... No sabés lo que era independencia. No terminábamos más de saludar y besarnos y fotos y fotos. Ay, qué bien. A pesar de los obstáculos que se han presentado en la vida, siguieron adelante y hoy están formando una hermosa pareja para pasar el resto de su vida. Y te voy a decir una cosa, que la gente es maravillosa de lo que ayudan. Porque nosotros salimos con el bastón y siempre tenemos gente que nos cruza, que nos guía, nos agarran del brazo, los remiseros, los taxistas. Hay que pensar cosas, que hay muchas cosas peores que lo que uno tiene. Ahora, hoy empezamos una nueva vida. Bueno, vamos a pedirlo... Con la libreta. Con la libreta. Eso queremos ver. La libreta y un beso sellando esta relación. Gracias. Gracias, mi amor.